El Boulevard de Asia está ubicado en el kilómetro 97 y medio de la Panamericana Sur a sólo una hora de Lima. Lo conforman 300.000 metros cuadrados existentes y más de 180.000 metros cuadrados arrendables con proyección a futuro de 60 hectáreas que incluyen nuevas áreas comerciales, multicanchas deportivas y un coliseo y centro de convenciones para 7.000 personas. Aquí, cerca del sol y del mar, usted y su familia podrán disfrutar de inolvidables momentos. Momentos para deleitar su paladar en cualquiera de nuestros diferentes y exclusivos restaurantes. Poner al máximo su adrenalina junto a sus familiares y amigos en nuestro espectacular cartódromo. O pasar un placentero momento de relax en cualquiera de nuestros elegantes spas y centros de belleza. Y es que en el Boulevard de Asia, hemos pensado hasta en el mínimo detalle. Un promedio de 800.000 visitas mensuales recibe el Boulevard de Asia. Un lugar mágico donde el deporte y la salud se combinan para brindarle lo mejor. Un lugar a su medida que dejará en su memoria inolvidables experiencias de placer y diversión. Aquí la fantasía no tiene límites, haciendo que su estadía se convierta en apasionantes momentos al aire libre bajo un resplandeciente sol. Y donde su imaginación traspasa la frontera entre la realidad y la ficción, haciendo que niños y adultos gocen de toda la magia que los rodea. La noche tampoco escapa al encanto del Boulevard. Así, mientras los chicos se divierten en ingeniosos módulos interactivos y virtuales, usted podrá visitar y gozar en sus centros culturales de importantes espectáculos artísticos, musicales, cómicos, además de danzas, ballet, teatro y otros. La comida criolla también está presente en las noches del Boulevard, así como el placer de un grato reencuentro con amigos. Ahora, durante todo el año, el Boulevard de Asia ofrece sus servicios con los restaurantes El Hornero, El Piloto y Antica, así como su cartódromo y el Hotel Aquavit. Visite y conozca el Boulevard de Asia, un lugar creado especialmente para usted, lleno de sana diversión, cultura, deporte, salud y entretenimiento para todos cerca del mar. Boulevard de Asia, diversión y fantasía para toda la familia. ¡Gracias!